...del decreto supremo que aprueban disposiciones y fijan montos de los conceptos que conforman la política de ingresos del personal en actividad del Servicio Diplomático de la República, en el marco de la modernización de la gestión de la Cancillería. Muy bien, el Presidente de la República, entonces, procede a la suscripción del decreto supremo que aprueba esta nueva escala remunerativa para el Servicio Diplomático de la República, dentro de la modernización de la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores. Habla el Jefe de Estado. Queridos compatriotas todos, ahora vengo porque en algún momento también he desempeñado parte de lo que es una misión diplomática, me tocó ser miembro de la misión que la lideraba el embajador Pérez de Cuellas, en Francia. Y conozco algo de lo que es las vicisitudes que vive el personal de la carrera diplomática. Una carrera muy importante, una carrera que tiene muchas similitudes con la carrera militar, de la cual yo provengo, por la disciplina, por la jerarquía, por los problemas similares que tenemos de ascensos, cambios de colocación, la familia que tenemos que, un cambio de colocación, lo que implica también lo que es la familia, el colegio, etc. Y soy testigo también del retraso salarial del personal de la Cancillería. Y también soy testigo de los logros y el profesionalismo de la Cancillería, demostrada a lo largo de los años. Y haber coronado, por ejemplo, la victoria, la recuperación de más de 50.000 kilómetros de mar de dominio marítimo, a través de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, colocar al Perú en diferentes espacios que hoy día relevan la importancia del Perú por su participación en los foros más importantes del planeta. Esto es un mérito de la política exterior, que venimos trabajando y colocando al Perú en un sitial, en el cual hoy día asumimos con responsabilidad encargaturas de carácter mundial, como ha sido, por ejemplo, este año la Junta de Gobernadores del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, el año pasado la COVID-20, el próximo año tenemos el foro APEC. Y así el Perú va asumiendo un liderazgo mundial, genera confianza, genera estabilidad. Y esto es lo que nos permite hoy día ser un país mencionado como ejemplo en muchas actividades. Esto es bueno para el Perú, este es un trabajo de cancillería coordinando con diferentes sectores del Estado. Asimismo, valoro el esfuerzo y el profesionalismo de los embajadores que he conocido en los diferentes viajes que he hecho por el mundo, donde al conversar con el embajador veo el conocimiento que tiene de la coyuntura que se vive, de la sociedad y que me es un apoyo a mí para poder cumplir con mis funciones de jefe de Estado. Dentro de este marco, de esta coyuntura, le pedí a la canciller que se impulse el proceso de modernización que tiene que haber en la cancillería trabajando el tema de la especialización. Creo que hoy día el mundo se hace más complejo, globalizado pero más complejo, y necesitamos también adaptarnos a esta nueva coyuntura, a estos desafíos. Una cosa es lo que está pasando en el Medio Oriente y otra cosa es lo que pasa en Latinoamérica, como lo que pasa en Europa con respecto a Estados Unidos, o en Latinoamérica lo que es la realidad centroamericana con la sudamericana. Por lo tanto necesitamos especialistas, y el mundo es así. Una visión general de la política exterior del país con aplicaciones concretas de cada realidad y ver cómo es la relación, cómo debemos asumir una relación en el sudeste asiático con respecto a Latinoamérica. Entonces, ¿quién mejor que los embajadores, que las misiones diplomáticas para orientar al Estado, al jefe de Estado, en cómo es la mejor manera de relacionarnos, de integrarnos con las diferentes sociedades para poder intercambiar experiencias, poder fortalecer el comercio bilateral y multilateral? Así como también asumir posiciones concretas en política exterior, particularmente en el seno de Naciones Unidas y todos los organismos que se desprenden de esta gran comunidad. Entonces, yo valoro eso y hemos querido incidir en la especialización también en la Cancillería. El otro tema que me interesa en la modernización de la Cancillería es el dominio de idiomas. Entonces, es fundamental que todo el personal diplomático se haga con una lengua extranjera, porque la mejor manera de iniciar el relacionamiento es dominando un idioma. Ahora bien, todos sabemos que el idioma que ha ido predominando en los últimos años es el inglés, pero yo espero que con este impulso de modernización tengamos funcionarios que hablen cantonés o chino, que hablen ruso, que hablen japonés, que hablen coreano, que hablen italiano y tantos otros idiomas que necesitamos nosotros para poder afianzarnos más. Claro, nos defendemos con el inglés, pero para ser más efectivos en nuestro trabajo, la regla debe ser de que tenemos que trabajar para que podamos, a donde vayamos, hablar el idioma de ese país. Ese es un reto que tiene la Cancillería y espero que lo cumplan, espero que lo logren. Bueno, dentro de este marco, también para nosotros es fundamental el tema de las remuneraciones. Por eso, tengo entendido que la última vez, el último aumento que tuvieron fue hace 10 años aproximadamente. Si es que el embajador Thierry Roca Rey me ha dicho la verdad, ¿no? Entonces, creo que ya era tiempo, ¿no? Y probablemente muchos han dicho, el presidente ya se olvidó. Como viene del militar, lo que ha hecho primero la reforma militar y a los diplomáticos nos ha dejado un costado. Pues el que dijo eso, se equivocó. Hace tiempo que tengo en mi cabeza la preocupación de cómo mejorar las remuneraciones del Cancillería. Y eso es lo que he querido hacer. No solo la remuneración, también para nosotros era importante la CTS, la compensación por tiempo de servicios. Yo recuerdo cuando a mí me pasaron al retiro, me invitaron al retiro con el grado de Teniente Coronel. Creo que tenía algo de, me computaron, 24 años de servicio, 11 meses y 29 días, ¿no? Y de CTS me parece que me dieron 1.500 soles, una cuestión bien irrisoria, ¿no? Y entiendo que la Cancillería tiene un régimen similar. Y no me parece justo que un profesional con 30 años de servicio o más, ¿no? La institución le puede decir muchas gracias y no darle un reconocimiento también económico del esfuerzo. Porque tenemos familia también. Por eso estamos incluyendo la CTS, para que tengan una CTS, digamos, más fuerte de lo que normalmente nos daban. Y eso es, yo quería decírselos a ustedes y decirles que lo he hecho rápidamente. Hoy día he estado en la clausura del año académico en la Escuela Naval y tengo todavía otro evento en el Centro de Convenciones y de ahí tengo que irme a Ayacucho a inaugurar una carretera y de ahí voy a despachar con los ministros. Por eso a veces llamo a la Canciller a la una de la mañana, pero recién empezamos a trabajar a esa hora. Me imagino que así funcionará ustedes también, ¿no? No creo que vayan temprano a su casa. Entonces, pero quería hacerlo, quería hacerlo porque quiero que esta norma se aplique a partir del mes de diciembre. Si no lo sigo ahorita, lo iban a aplicar a partir de enero. Van a disculpar que nos hayamos tomado un tiempo, una demora, porque la verdad que es un poco difícil hacer estas normas, sacar estas normas que son que generan derechos cuando el mundo se está desacelerando. Cuando la economía peruana también está siendo golpeada fuertemente por la desaceleración mundial, las exportaciones han bajado. El mundo, los mercados están comprando menos y si compran, están comprando a menor precio. Y lamentablemente el Perú todavía tiene una fuerte matriz exportadora de materias primas y son las materias primas las que han bajado sus precios, ¿no? El oro, la plata, el cobre han bajado en promedios de 70%, 50%, 40%. A los países petróleos los ha golpeado peor o igual también, ¿no? El petróleo, el barril no pasa de los 50 dólares, está creo en cuarenta y tantos. Cuando en otras épocas estaba en su momento estelar, estuvo en 160 dólares creo cada barril. Entonces, fíjense lo que está pasando en el mundo. Y eso es, también quiero que lo valoren, porque aún dentro de esta situación en la cual tengo una demanda de transferencias de fondos para todos, las instituciones están pidiendo hasta sus sedes en el país, ¿no? Los gremios, los gobiernos regionales, los alcaldes, todo el mundo está pidiendo plata, ¿no? Tengo una presión y podría haber dicho, ¿saben qué? Lástima, no hay plata en estos momentos y no faltaría a la verdad. Pero no sería toda la verdad, porque lo otro es que hay una necesidad que cumplir acá con la institución y podemos priorizar. Y yo estoy priorizando mi voluntad política, es darles este reconocimiento a través de un aumento de una nueva escala remunerativa. Esa es la voluntad política. Les digo esto para que ustedes sepan el contexto en el cual estamos viviendo. Y además, también señalar que en este gobierno, no sé cómo ha sido en los anteriores, pero les hemos comprado sedes diplomáticas. Tenemos Barcelona, tenemos un consulado en Barcelona, tenemos una embajada y residencia también en España, me parece. Tenemos en Milán, consulado, estamos comprando, estamos entregando la plata a Cancillería para que compren ahorita, antes de diciembre, porque si no me devuelven la plata, en Sao Paulo, Miami y en La Paz. Pero además de eso hemos comprado Santiago, Buenos Aires, Madrid, Guayaquil. Por favor, entonces, ¿qué más quieren? Un poco más, les doy hasta mi saco. Entonces, no se pueden quejar. Estoy haciendo el esfuerzo, que no sé si lo habrán hecho otros gobiernos, pero yo sí quiero estar con mi conciencia tranquila de haber apoyado a una institución que me ha apoyado tanto en estos cinco años de gobierno. Muchas gracias.